Lo que tú sientes, te llamas de Dios Y al mundo que estoy lleno de un lado En tu pensamiento, que me haces excusa Y confío en el corazón Y en tu zapatilla abrazar a alguien a ayudar Ya no tengo amigos, no puedo hablar de ti No te quiero estar grande, pa' que el palo es tarde